Bueno, los viajes de toma fueron de forma casi excepcional analizado en la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública y archivado con una rapidez poco inusual. Los integrantes del directorio que la mandaron a archivar fueron Matilde Rodríguez y Daniel Borrelli y bueno, luego se supo también que Ricardo Giliribarni estaba de licencia y que él dijo que se podría haber tenido más información, pero juntamente vamos a hablar con el ex vicepresidente de la JUTEP, Daniel Borrelli. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días y gracias a ustedes por poder aclarar estos temas. Bien. Borrelli, bueno, estos temas en su momento fueron archivados, decíamos, de forma rápida. Fue una denuncia anónima que llega a la JUTEP y que hace una semana, esta semana en realidad, toma de nuevo todos los titulares porque en el programa Así nos va de Carve, llega esta información de cómo había sucedido y esos viajes de toma, acompañado además por una contadora que él había pedido. ¿En qué momento le llega a usted la denuncia, a la JUTEP la denuncia? Muy bien, empecemos por el principio. Esa denuncia anónima me llega a mi mail particular, no al de la JUTEP, y en el cual una denuncia muy confusa, muy lineal, de muy pocas palabras. ¿Qué decía? De ausencia de pruebas. Y bueno, decía, mire, yo trabajé con usted en el ministerio, el único ministerio que yo trabajé fue en el interior, 10 años, y yo trabajé con usted en el ministerio, y sé que usted es un hombre honrado y que no le gustan estas cosas. El problema es que toma, ha viajado al exterior, no me acuerdo si decía Roma, y han ido dos personas a viajar, perdón, a pasear, dos personas a pasear. Muy bien, eso era lo que contenía en síntesis el mail. Yo traté de contestar ese mail para que se me ampliara alguna información más, pero resulta que ese mail era un mail que se utiliza en Suiza, no era un hotmail, gmail o adinet, por lo que no recibí respuesta. Pienso que fue un mail armado para esta ocasión. De todas maneras, lo llevé al directorio de la JUTEP y resolvimos pedir información a la presidencia de la República. Ya le digo, la información que pedimos fue un poco palos de ciego, ¿verdad? Porque no teníamos muchos elementos. Si él hubiese precisado el viaje de toma que hizo de tal fecha a tal fecha, o fue con fulana y mengana, porque decía una contadora y una escribana. Pero esa información la pidieron ustedes, me imagino, desde la JUTEP. Claro, nosotros pedimos la información que correspondía a los pocos elementos que teníamos. Muy bien, nos contesta al poco tiempo, nos contesta a presidencia. Siempre esto fue dirigido al secretario general de la presidencia, a Toma, por supuesto, que es el que administra el inciso de presidencia. Y luego, a mí lo que me tranquilizó en la respuesta es que venía avalado por el gerente financiero de presidencia, que es a su vez el contador delegado del Tribunal de Cuentas y a quien él rinde cuentas, ¿verdad? Y bueno, no teniendo otros elementos y viendo como satisfactoria la respuesta, nos pasaron una cantidad de números, del monto de pasajes, del monto de viáticos, algunos viáticos fueron devueltos. Nosotros decidimos con Matilde Rodríguez de archivar el expediente, de comunicarle a presidencia que nos dábamos por satisfecho. En ese momento, el contador Gil Iribarne estaba de licencia anual reglamentaria, que es la más larga que tenemos, en enero. Y cuando él se reintegró después del 22 de enero, me reprocha amablemente el hecho de que no lo hubiésemos esperado. Digo, bueno, pero tampoco podemos esperar tantos días para contestar a la presidencia de la República. No es, esto no es inusual que se demore. Es usual que se demore. Entonces, ¿por qué fue tan rápido? Claro, pero no estos asuntos de tipo rápido donde no tenemos más pruebas que analizar, ¿verdad? El presidente estudiaba el expediente, después nos pasaba a estudiar a mí, después a Matilde. Y en este caso estábamos dos y decidimos archivarlo, ya le digo, principalmente por esa constancia del gerente financiero que decía que avalaba que no había irregularidades. Ahora, Borrelli... Y por la poca prueba que teníamos. Pero quiero explicar lo de Gilly Ribarne. Pero antes de pasar a lo de Gilly Ribarne... Sí, dígame. Buen día. Cuando le vienen los datos de presidencia, ustedes dicen porque traen una cantidad de números, del costo de los pasajes y esas cosas. Ustedes hicieron un análisis, supongo, cuantitativo, de si los montos del pasaje eran los correctos y si era lo que se había gastado, en fin. Pero hicieron un análisis cualitativo en función de qué misión era, que era la de ir a Roma por el Plan Cóndor, qué personas iban, en este caso una contadora que no tenía nada que ver con el tema de derechos humanos y estaba vinculada a una oficina más bien de lavado de dinero. Bueno, a nosotros no se explican que habían ido una contadora y que había ido una escribana. Nosotros no tenemos por qué interrogar a la presidencia por qué fueron los funcionarios en esa misión. Yo tuve 10 años, repito, en el Ministerio del Interior, viajé muchas veces por cuestiones de seguridad al exterior y, por ejemplo, si iba a la DEA, llevaba al Director Nacional de Drogas, porque era el entendido. Si iba, por ejemplo, a un tipo de misión que requiriera llevar al Director de Identificación Civil para ver cómo era el sistema en España, o al Director Nacional de Cárceles para ver cómo eran las cárceles en España, lo llevaba. Pero fue justamente lo que parece... No se hizo en este caso. Justamente ahí radica el problema en este caso, que la elección de la persona no parece estar vinculada a sus habilidades para el caso concreto. Es lo opuesto a lo que me está describiendo. Bueno, pero yo estoy hablando con el diario del lunes, ¿verdad? A nosotros nos dice la Presidencia que va una contadora y una escribana y nosotros no podemos estar, diríamos, pidiendo información a la Presidencia sobre cosas que presumimos que si van, pues nada más que la Presidencia... Nada más ni nada menos que la Presidencia de la República. Es decir, no podemos pedir la explicación y a qué van. No le pueden preguntar. Y se puede preguntar, pero es la Presidencia de la República. Y si ellos dicen que van y que van, es porque lo necesitan. Sí, ahora el mail que le llega a usted lo que está diciendo es que está llevando a pasear a gente con dineros públicos y además en una misión que representa Presidencia que tiene que ver con el Plan Cóndor. En ese momento, quizás, le dan esa información, pero la Junta de Transparencia y Ética Pública ahí no puede preguntar a la Presidencia quiénes son esas dos personas y por qué son elegidas para ir. Si tienen que ver justamente con el Plan Cóndor. Puede decir quiénes son las personas, pero ustedes tienen que tener en cuenta el carácter reservado que tienen este tipo de misiones. Y ya les digo, con el diario del lunes, uno podía preguntar mucho más cosas. Nosotros teníamos una información tan escasa y tan lineal que cuando Presidencia nos manda todos los gastos que tuvieron estos funcionarios y que devolvieron, algunos de ellos devolvieron los viáticos, nosotros no tenemos que dar por satisfechos. Ahora, si aparecieron ahora hechos nuevos, será la JUTEP que está en actividad hoy la que deba investigar. Sí, la nueva Presidenta dijo que se va a investigar y ya deseamos lo de también el fiscal de corte, Jorge Díaz, y también la decisión de Luis Lacalle Pobre, esta investigación administrativa. Pero más allá de eso, el expresidente, que usted lo decía, estaba en su licencia reglamentaria, habló con muchos medios, pero entre otras cosas, al diario El País, le dijo que a él le parecía que faltaban respuestas. Usted le dijo, ahora se disfraza de héroe, pero podría haber pedido la reconsideración. Es cierto. Cuando él se reintegra, estaba yo, estábamos él y yo, porque Matilde le había tomado la licencia reglamentaria. y en forma muy amable, él me expresó de que lo hubieran esperado para contestar, y yo le dije, mirá, Ricardo, no hay ningún problema que reconsideremos este asunto. Yo te doy el voto, tú pedí la reconsideración, yo te doy el voto, reconsideramos, y tú pedí la prueba que crea necesaria, que nunca me dijo cuál prueba quería pedir, pero pedí la prueba que tú entiendas necesaria, que aquí falte. Muy bien, me dijo, no, no, ya está firmado, le restó importancia. Ahora, ahora se pone el traje de héroe, pero ahí le restó importancia. Y cuando terminaba la sesión, le volví a decir, Ricardo, vamos a reconsiderar este asunto, vamos a reconsiderar, pedímelo, y yo te doy el voto, lo reconsideramos. Y incluso hablamos con Matilde, y Matilde no va a tener ningún problema en reconsiderar el asunto, y que tú pidas la prueba que, según tú lo que deciste, hace falta. Ahora, yo me pregunto, también dijo que no. Yo me pregunto, ¿le molestó que sacáramos tan rápido esto? Y la prueba que él decía que tenía que pedir, no la tenía, no sabía qué pedir. Me queda la sospecha, si el contador Gil Iribarne no sabía qué prueba pedir. Porque si no, en la misma reunión hubiese dicho, yo quiero esta prueba y por eso quiero la reconsideración. Y ahí no hubiese habido ningún problema. Ahora, con el diario del lunes, con todo esto que está saliendo a la luz, bueno, si yo estuviera en esta posición hoy en la Junta, sería distinta mi opinión. Sería distinta. Hubiese investigado los nombres, hubiese investigado los viajes más a fondo, pero con la escasa información que teníamos de la denuncia, y a la cual yo le pedí al denunciante anónimo por un mail, que era evidentemente inventado, si hubiéramos tenido más elementos, hubiéramos podido ir más allá. Borrelli, ¿usted cree que ustedes no hicieron más preguntas debido a que la información que llegaba de presidencia los inducía a pensar que estaba todo en orden? Y claro, si no, no lo hubiésemos dado por satisfecho. Ellos nos pasaron todos los números de los gastos, de los pasajes, de los hoteles, y en ese caso, nos dimos por satisfecho. Pero no olviden que lo principal es que el constador delegado del Tribunal de Cuentas aprueba esa gestión. Y es un hombre totalmente neutral en presidencia. Bien, tome agua. Y mientras dice eso, igual le voy dejando otra pregunta para después del agua, y es si conserva ese mail, porque también ahora hay toda una investigación, ¿no? Sí, claro, si me lo pide el investigador administrativo o si me lo pide la justicia, ¿cómo no? Bien. Bien, ¿quiere terminar lo que estaba diciendo antes? ¿Sobre qué? No, venía diciendo que el delegado del Tribunal de Cuentas en presidencia era una persona neutral que a usted le merecía toda la confianza. Claro, porque responde al Tribunal de Cuentas, no al inciso. Bien. En todos los ministerios hay un contador, un gerente financiero que revisa las cuentas del inciso y puede observarlas, él mismo puede observarlas. Claro. Pero acá volvemos a lo de siempre, no eran las cuentas lo que estaban mal, las cuentas estaban bien, el asunto era otro. Era otro, pero no teníamos elementos, entiende, ahora tenemos, tendríamos elementos, entiende, con lo que Patricia Madrid pidió a Búsqueda y a la Oficina de Información Pública, aparecieron muchos más elementos, pero además el doctor Tomás viajó después, yo me fui a fin, en primero de febrero, los últimos días de enero el doctor Tomás sé que viajó y también en febrero, en febrero viajó por Aratirí, y bueno, ahí ya no estaba más yo en la Junta de Transparencia, ¿verdad? Bien. Sin embargo, el contador Rodríguez Iribanes estuvo hasta el primero de abril, es decir, que en esos viajes que hizo Tomás podía haber indagado algo más. Bien, me quedan dos consultas, una cuando habló hoy de los tiempos, de decir, bueno, como no había más material, en realidad, y no tenían de dónde pedir, o por lo menos no se imaginaban cómo hacer esa investigación y pedir datos de esas personas que viajaban, que luego evidentemente lo hace la prensa. Usted mismo, claro, dijo, es inusual, es usual que demoren más. ¿Por qué hacerlo tan rápido? Mire, que fue un juego de palabras a lo cual yo me confundí, porque usted al principio dijo que era, seguro que, utilizó la palabra, la palabra inusual al revés, y eso me confundió un poco. ¿Es usual que sean archivados tan rápido entonces? Es usual según los casos. Cuando no hay más pruebas para solicitar, se contesta lo que se tiene. Yo soy bastante rápido en analizar un tema, porque tengo, diríamos, experiencia y tengo una formación como juez, como fiscal, como fiscal de gobierno luego 12 años, una formación de que el asunto lo puedo analizar más rápido. Hay gente que precisa más tiempo. y bueno, a mí me ha parecido. A veces el tiempo a la lectura, el tiempo al pedido de informe, investigación, que en los últimos tiempos estamos viendo que se está tomando más el tiempo la prensa, los periodistas, que algunos actores. De todas formas, Borrell, la otra consulta era por su vínculo con Toma, del que se ha hablado mucho, ustedes fueron fiscales, recién lo decían, juntos, y se habla de un vínculo cercano. ¿Cuál es el vínculo que tiene Toma? De ninguna manera hay un vínculo cercano, sino yo me hubiera exceptuado de actuar, me hubiera excusado de actuar en este asunto. Nosotros, los dos fuimos fiscales de gobierno y lo que más que hicimos es tomar un café en la oficina, pero no éramos amigos, éramos compañeros de trabajo, que es distinto, y por lo tanto yo sentí que no debería excusarme porque el hecho de excusarse es muy fácil, ah, porque yo lo conozco. No, no, es decir, la excusación se permite en el derecho, en el derecho procesal, ya sea administrativo o sea penal, cuando hay un vínculo muy cercano. Bueno, Giri Barrio, por ejemplo, se excusó con el caso del hermano de Vázquez, por ejemplo. Sí, claro, bueno, porque eran compañeros de, en la, eran compañeros en la época de la, de la guerra cruenta que hubo en este país, este, y que tanto mal le hizo, eran compañeros. Para, para futuros casos, le parece que hay que pedir aparte de los, de las cifras, también este, por ejemplo, los nombres y el currículum de la persona y, y, o el cargo y la capacitación y a la misión a la que viaja. Mire, yo creo que con los elementos que teníamos, no. Si tuviéramos estos elementos ahora, lo hubiéramos tenido en ese momento, con seguridad que lo pediríamos. Pero cuando dicen un contador y una, un contador, una contadora y una escribana, nosotros, en realidad, no podemos jurgarle a la presidencia para qué fueron, porque muchas veces van en forma reservada, ¿entiendes? Ahora, con los elementos que tenemos ahora, sí, podemos pedir información para qué fueron, el caso concreto en el cual tuvieron intervención y este, y otros datos que surgen de la información de prensa. Lamentablemente, como ustedes dicen, a veces nos tenemos que enterar por la prensa de muchas cosas, ¿verdad? Bien, es raro, porque, Correli, además estamos hablando de un viaje, recién hablaba de esta guerra que tuvo nuestro país y justamente iban por el plan Cóndor, que si será importante tomarse esa misión de manera responsable y quizás ahí la JUTEP también, lo mismo cuando hablamos de las actas, quiénes son las personas que en realidad están hablando, bueno, quizás no debería ser la prensa, no quiere decir que no lo esté haciendo y que este sea parte de su trabajo, pero a veces llama la atención que se pase por alto. Daniel Borrelli, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. No, pero déjeme aclarar, no se pasó nada por alto, no se pasó nada por alto y la misión del doctor Toma tuvo su éxito cuando fue procesado el capitán Trócoli, ¿verdad? Bien, da para largo, a ver, con podría acá... Eso es otro tema, eso es otro tema, a ver, con podría hablar una hora, pero tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Borrelli, por esta nota. De nada. A las órdenes. Hasta luego. Bien, otro día hacemos ese capítulo que queda pendiente. Sí, claro, porque...